Un amigo es aquel que te escucha y te da consejos y te sube el ánimo cuando estás triste. Un amigo es aquel que daría la vida por ti, un amigo es aquel que es capaz de dejar todo de lado, lo que es dinero por verte feliz a ti. Un amigo solo piensa en ayudarte y cuidarte cuando te sientes sola o solo. Un amigo está siempre contigo, pase lo que pase, aunque todos hablen mal de tu amigo, tú no puedes hacer nada ni dejarlo, porque él es tu amigo y nunca te dejó. Cuando tú estabas sufriendo, él siempre estuvo contigo, porque él siempre fue tu verdadero amigo, aquel que siempre te escuchaba y te decía tranquila, tranquilo, que todo pasará. Ese es un amigo, ese es un amigo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!